¡Miren a estos gordiños! Y tú pensarás ¡Ay, Mox, qué bonitos los gordiños! ¡No, maldito nublatrón! Estos gordiños son lo mejor que le han pasado la internet el día de hoy Porque hoy día vamos a ver bromas pesadas Literalmente ¡Fuck! ¿Qué hay, YouTube? Antes de empezar, quería dar un minuto de silencio para la mascota Chim Sí, fuiste un buen chico y un excelente meme Será recordado para siempre Ahora sí, veamos a esos gordiños ¡Hombre, párate con los patas que tú haces! ¡Ah, qué jura en tu hijera! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Ey, ey, ey! ¡Pájame! ¡Ey, pájame! ¡Ey, pájame! ¡Ey, pájame! ¡Ey, pájame! ¡Ey, pájame! ¡Ey! ¡Ey, qué tal de mis trajes! ¡Arrilla! ¡Ey! ¡Ele, el choroba! ¡Ele, la telemenos míos! ¡Ey! ¿Aquí ahora me está gritando, hombre? ¡Aquí ahora me está gritando! ¡No, en serio, hombre! ¡Qué hijo de p***! ¿Cómo King León y sus amigos están aplazando a gente inocente en la playa de esa manera? Es súper peligroso, los pueden matar, acá se metió tremendo Frog Splash Pero lo peor de todo es que este vídeo sigue 5 minutos más ¡Hasta la culpa! ¡Hasta quieto, vale! ¡Quítate de ahí, hombre! ¡Quítate de ahí, hombre! ¡Hasta quieto, amigo! ¡Hasta quieto, hombre! ¡Hasta quieto, hombre! ¡Ey, qué pasó? ¡Estamos buscándonos! ¡¿Qué le haces con el Mariano? ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué, qué? ¿Qué? ¡Para tu cariños! ¡Para tu cariños, hombre! ¡Marilloso, pacarran, hombre! ¿What the fuck? Sí, sí, probablemente estás pensando lo mismo que yo Esto parece medio fake Pero no importa, mira como le mete el codazo del pueblo Sí, son unos genios Este gordiño es un creador de contenido llamado Yo soy gordito soy pan O algo así Y se ha vuelto viral toda esta semana haciendo este tipo de broma ¿Y tú crees que alguien le pararía pecho a uno de estos? Y sí, no te preocupes porque hay más Hay más bromas pesadas Siempre con las mismas manos No te demores, ¿vale? Bueno, ya, ponte pila, pero no te demores, ¿vale? No te demores, ¿vale? Es que yo siempre te lo he dicho Para también ¡Párate, hombre! Para también ¡Párate, hombre! bed al final tu no tienes nada que ver con tu bolso un héroe un héroe hermano abrete un bebé abrete un bebé que es un bando tu m**** dame dame una gracias cariño un héroe un héroe A eso sí que le llamo una broma pesada. No sé ustedes, pero esto es lo más divertido que he visto en años. ¿Cómo vas a aplazar a un inocente transeúnte para un video de YouTube? No tiene ningún tipo de sentido. Está bien que sea gigante, pero no puedes estar haciendo esto en la calle a personas inocentes. Y mucho menos subiéndote a sus motos. ¡Júrate mi hermanito! ¡Vérala, vérala a cantar! ¡Esta! ¡Esta culpa qué dale! ¡Es mi hermano, pero no lo está gritando! ¡No me la está gritando mi hermanita! ¡No me la está gritando! ¡Ey, coma así, vale! ¡Deja salir, vale! ¡Ven acá! ¡Añamos rico, vale! ¡Esta moto parece una de la seguridad! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¿Cómo es que tú te montaste, hombre? ¡Más tirito y yo! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Te vas a dañar Rui, Paitano? ¡Ey, ey, ey! ¡Programa, hombre! ¡No tienes fuerza, hombre! ¡Ey, por favor, montate, vale! ¡Te vas a sillar, vale! ¡Ja, ja, 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 ja! Manita, si la moto está para allá! ¡Estamos con el miedo! ¡Estamos con el miedo, man! ¡Estamos con el miedo! ¡No la has prendido, hombre! ¡Mierda! Y yo me hacía dejando el estadio Gol, maldita, gol, 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 gol What the fuck? Claramente no va a funcionar, mira donde está la llanta Estos gordiños se pasaron de verga Más allá que sean bromas inocentes, al pobre lo dejaron sin trabajo Una cosa es aplazar a alguien por los lols Y otra cosa es malograrle la mota a un trabajador Y así tienen miles y miles de bromas Y una de las más vistas es esta Que hacen volar a este tipo por los cielos ¿Qué es esto? ¿Va está el patrón? ¿Va está el caramundar? ¿Está el caramundar qué? ¿Qué es esto? ¿Está el caramundar? Es increíble ver a esos gordiños haciendo bullying a todos Porque nadie les puede decir absolutamente nada ¿Tú te enfrentarías con esa tremenda masa humana? No puedes, te matan Le pones la mano encima y no sienten absolutamente nada Eres como una mosca ¡Son gigantes! Por eso funcionan bien estas bromas No los puedes ni tocar Y sí, siempre es bueno ver a personas inocentes sufrir Porque todos sabemos que somos unas pésimas personas Porque nos tiramos un ruffle the mouth Viendo este tipo de cosas Por eso el gordito soy pan se lleva los honores esa semana Tiene gran contenido y grandes bromas A veces ni sé de dónde salen tantas ideas geniales Pero en sí, ese gordito sí se lo merece Y si tú los ves por las calles, sal corriendo Porque no quieres terminar de esta manera Y a eso sí que le llamo una broma pesada Si no lo sabes, ahora lo sabes Y chicos, no se olviden de meterle un bitchlap al botón de like en este video Compártelo a tu amigo gordinho a ver si haría este tipo de cosas Y como siempre, yo soy Moxme, estoy yendo a Cancún ahorita mismo Así que nos vemos en México, güey, a huevo, güey Y nosotros nos vemos la próxima domingo Y si no lo sabes, ahora lo sabes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.